¿Sabes en qué ciudad de Estados Unidos está la mayoría de salvadoreños? Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, es para El Salvador lo mismo que Texas y California para los mexicanos o Florida para los cubanos, un país en pequeña escala, una ciudad latina imaginada donde se recrean las tradiciones, conflictos y esperanzas de la tierra natal que quedó atrás. Desde hace más de cuatro décadas D.C. se ha vuelto un hogar improbable para miles de salvadoreños que huían de las guerras o las penurias de la nación más pequeña de Centroamérica. Es la única área metropolitana del país donde los salvadoreños son mayoría entre los hispanos, representan, de hecho, más del 32% de la población latina allí, una cifra que no tiene comparación en ningún otro lugar de Estados Unidos. De los más de 1.3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos más de 200.000 viven en el área metropolitana de Washington, según datos del último censo del 2020, aunque los expertos creen que el número es realmente mayor. Y si D.C. es en Ciudad, pequeño El Salvador subcapital, dentro de la capital estadounidense es un barrio a pocos kilómetros de la Casa Blanca, Mount Pleasant. Mount Pleasant fue llamado el pequeño El Salvador por la alcaldía de Washington, D.C. Fue allí el primer lugar donde se asentó la población salvadoreña que comenzó a llegar a Washington y décadas después, la calle principal de este barrio sigue siendo el núcleo latino por excelencia de la capital de Estados Unidos. De un lado a otro sobresalen los nombres de comercios en español, un mercado tiene sus estantes repletos de productos centroamericanos, uno de los restaurantes más concurridos de cocina son las típicas pupuses y los vendedores ambulantes ofrecen. Desde frutos tropicales hasta ropa de marcas piratas, como en cualquier puesto callejero de Centroamérica. En las calles, contrario a la solemnidad que se respira en otras partes de la capa itál, las aceras se llenan de salvadoreños que juegan mica, un juego tradicional, mientras en el principal parque del barrio, un grupo improvisado canta un jarocho. Mexicano que fue una fiebre en toda la región hace unas décadas, corre muchacho a la azotea, que la gallina, que la gallina cacaraquea, se escucha. El TPS para El Salvador todavía está bajo procesos para ver si se cancela o no y estamos hablando de miles de personas que tienen décadas en el país, que han sido asentadas, integradas a la comunidad de destino, que han enriquecido la comunidad. Donde viven, sin embargo, viven en un limbo migratorio. El pronóstico de lo que sucederá para esta población todavía no es seguro y no cabe duda que los puestos callejeros del barrio recuerdan a muchos los de Centroamérica ya que muchos antes solían ir y por problemas del pase o por una vida mejor. Decidieron buscar el famoso sueño americano. Reporte gracias a Leoma Lima.